Hay un comentario que se repite de mis streams siempre. Capi, ¿me podrías mostrar la base? Si bien tengo un video en donde les enseño mi base, estos días he hecho algunos cambios y antes que suceda este comentario ya les voy a dejar este video para que sepan cuáles son las modificaciones. No solo te enseñaré la distribución y lo que hay en cada de uno de los cofres, sino que también al final te voy a mostrar los recursos en su totalidad para que puedas armar la misma. ¡Comencemos! Quiero mostrarles por qué hice cambios en mi base. Yo hago cambios en mi base cada vez que siento que me están quedando incómodas las cosas. Empiezo a tener más cosas de un material, me empieza a sobrar de otro, me falta el otro. Entonces empiezo a hacer modificaciones. Quizás al principio no hace falta tener un cofre destinado a cintas porque no tenés tantas, pero después lo dividís con otro material. Entonces, una de las modificaciones que hice, siempre les digo que mi base es hasta acá. Toda esta parte no conforma mi base. O sea, esa parte la hice para los que no tuvieron, la hice para los saqueos. Volviendo para este lado, el lado de los materiales quedó igual. No lo cambié. Si bien esto está medio incómodo, el resto no lo cambié. Tengo un cofre para el reciclador porque todo no se puede meter en este depósito, que este se gana en la feria. Y después tengo los dos recicladores que uno es el normal y el otro es el de paga que nos regaló un suscriptor. De este lado tenemos los mismos cofres. Estos cofres almacenan los materiales y generalmente los materiales principales los dejo acá. Esto está más o menos igual. No cambió, le cambié unas mesas nomás. Ahora, nos vamos a la sala principal. La sala principal yo tengo 6 cofres que deberían ser de armas y 6 cofres que deberían ser de ropa. El primero, la idea es completarlos con traje SWAT. Claramente estoy teniendo nada de traje SWAT, solamente 3. Eso es porque no estoy yendo mucho al Bunker Alpha. Y el cofre rojo es el principal culpable de llenarte de los trajes SWAT. Entonces, después en este tengo un estante lleno de trajes tácticos, ¿ok? Tengo un estante lleno de trajes tácticos, me falta nomás un gorrito y acá generalmente pongo máscaras de gas. Y ya tendría mi estante, que recuerden que teníamos un objetivo, un estante de ropa SWAT, un estante de ropa táctica, ¿ok? Estaríamos cumpliendo uno de esos objetivos. El tercer cofre, que es este, tengo ropa usada. Acá puse zapatillas y gorros, mientras que en este puse lo que sería la parte de acá y los pantalones. En este puse los explosivos, C4, Milkor, granadas y minas. Todo lo que sea explosivo lo voy a dejar acá. Y en este puse trajes que no suelo usar mucho, ¿no? Los de NBQ, los... esto que creo que es del evento chino y estos son para la nieve. Este me salió en el evento de Navidad, así que este es como los trajes que no uso nunca. Después, del otro lado, tengo las armas de fuego. Acá dejo como las que me tocan armas varias, básicamente. En este debería tener AKAS, en este escopeta, en este USIS, no tengo, GLOCK y M16. Esos serían los 6 cofres de armas de fuego. Para el otro lado, tengo la mesa que modifico las armas de fuego. Y acá tengo un estante que el objetivo, repito, era tener un estante de 15 armas de cada tipo. Logré tener en un momento bastantes y después con el evento y con palestra y con el BUNQUEBRAGO me fui quedando sin armas. Solamente me quedó. Lo único que pude completar son las GLOCK 15, pero después me falta completar 15 M16, 15 escopetas, 15 USIS y 15 AK47. En este cofre están todas las cosas para meter y modificar. Esto yo creo que en un futuro lo voy a cambiar. Este cofre lo voy a mover para otro lado y acá voy a poner otro cofre de armas. Pero por el momento lo dejo así. Contra la pared tengo pegamento, cinta y este tengo cuero, placas y los clavos. Tengo esos tres porque generalmente yo me acostumbré a dejarlo así porque antes no podías reparar los trajes desde acá. Tenías que tener los recursos encima. Entonces lo que yo hacía era ta 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 ta, agarraba todo y lo reparaba. Del lado izquierdo tengo rodamientos y transitores. Lo de arriba no le den bola. Lo tengo momentáneamente así porque no tengo lugar en el otro lado, por eso. Y la caja de compartimiento que estaba allá pasó a estar acá al lado de los rodamientos y transitores. De este lado cambié y puse el estante de los cupones. Este tiene un cofre que generalmente pongo muchas cosas de laboratorio y alcantarillas. Y en este lo mismo, laboratorio y alcantarillas, bombón, algún quebrado. O sea, cosas más como que no tengo tantas todavía y van acá. Y este cofre que no tiene nada es para el de los perros que últimamente los hemos estado haciendo crecer. Y no he estado yendo mucho a la granja que es el lugar donde más perros obtenés. Hasta ahí está bien. Lo nuevo. Pará, antes de lo nuevo. Estos dos baúles van a estar acá. Contiene cosas generalmente de la moto. Y este tiene generalmente pinturas. ¿Ok? Estos dos están cerca de la moto. Pero repito, ahora como se puede modificar esto simplemente sin tener las pinturas en la mochila. Le doy a repintar y ya se hace. Cosa que antes no era así. Por eso me acostumbré a tener los cofres cerca básicamente. Si quiero en un futuro moverlo, lo voy a poder mover. Lo que pasa es que ya me acostumbré así. La sala esta la agrandé para poner finalmente el baño de ácido. No es que me haya salido un cofre infectado aún. Pero dije, lo voy a hacer. Me faltan tres placas de hierro que si no me equivoco tranquilamente tengo en el buzón. De hierro no, de aluminio. Y completamos el baño de ácido. Este baño de ácido lo voy a usar como almacenamiento cuando tengo un cofre infectado. Como almacenamiento para dejar las achuelas, picos y todas estas cosas de farmeo. Esa era mi intención. También le di un lugar a la zona de costura que no tenía. Ahora voy a poder ponerla... Voy a tener todo más a mano. Estaba medio despelotado. Y ahora voy a poder hacer los tejidos, que los estoy usando para los envíos del puerto, más rápido y más fácil. En este tengo cuerda y fibra vegetal y lo agrandé un poquito. En este tengo aguas y alcohol. En este tengo armas para llevarme. Y en el estante del frente tengo trajes más como usados o comunes. Comunes me refiero a estos. Yo generalmente los trajes que más uso son estos y estos. Ya estos no los uso. O si no, si es un lugar más avanzado, utilizo trajes tácticos. Y acá está la heladera. Está todo más o menos acomodado para yo cuando empiezo, cuando entro acá. Yo más o menos ya sé dónde tengo mis cositas y están más o menos cerca. Si me quiero ir rápido, yo sé que me equipo un traje. Ta, 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 ta. Me equipo un traje, agarro algo de tu, 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 tu y me voy. Esa sería la idea, ¿no? Por eso quería tener ese estante a mano junto con el de armas. Quizás la base se vuelva a modificar, pero por el momento así me gustó. Y fíjense que estoy utilizando algo. Estoy utilizando algo. ¿Qué estoy utilizando? Estoy haciendo una base que gire, no que ocupe todo el mapa. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo todo más o menos cerca. Fíjense. Hago una curva así y ya recorrido a la base. Yo lo que aprendí a lo largo de hacer bases es que si vos ocupás toda la base, tenés que ir mucho de una esquina a otra y eso hace que tardes más. Para mí el tiempo es muy importante porque yo juego solamente cuando streameo y es por eso que trato que la base esté compacta y que no se distribuya por todo el mapa sin la necesidad, ¿no? Porque la verdad es que no lo necesito. Fíjense como los 40 cofres entran. A futuro lo que planeo hacer es hacer un patio. Por eso está marcado acá. Está marcado acá porque voy a hacer un patio. Estas paredes las tengo que subir a nivel 3. Si quiero saquear, obviamente, porque... A ver, nunca lo intenté, pero me pueden robar. Quizás sí, quizás no. La verdad, no lo sé. Pero también una cosa que quería agregar, por cierto, es el tema del hornillo. Dejé justamente el lugar acá y dejé los hongos y estas cosas. Algo que quería empezar a hacer era el tema de los hornillos. El tema del hornillo, ¿no? Creo que se puede hacer uno o dos. No, solo uno. Ok, vamos a crearlo. No recuerdo bien si te pide algo una vez que lo creas. Pero este hornillo, las recetas están todas ocultas. A medida que vas haciendo una receta, se te va desbloqueando la otra. Hacés la segunda, se te desbloquea la tercera. Así funcionaba. No sé si sigue funcionando de la misma manera. Me enteraré a lo largo que lo vaya haciendo. Pero el primero me pide un pez perca y una valla. Para hacer el perca agridulce y así ir desbloqueando los demás. A mí me interesan dos recetas. La primera, hay una receta que hace que el amigo leal te salga más fácil, por así decirlo, cuando consigamos el perro. Esa es una muy buena receta. En realidad hay tres. La segunda, que me interesa, pero todavía no la podemos hacer porque lleva maíz. Es la que hace que gastes casi la mitad de energía menos. Y la tercera, la más interesante por la cual yo lo estoy haciendo, es un plato para que cuando vayas a saquear, hagas menos ruido. Esos tres platos son los que yo más me interesa. Por lo menos son los que más me gustaron. Si bien el de la energía no lo voy a poder usar, los otros dos sí. Era algo que lo quería hacer hace mucho, pero la verdad es que todavía no estaba teniendo como el espacio y el tiempo para hacerlo. Hicimos el baño ácido, que no me era necesario porque no me ha tocado ningún cofre infectado desde que llevo canjeando disquet. Y también el hornillo como nuevo. Hasta ahí tengo los 40 cofres dentro de la base y tengo todas las mesas funcionando, excepto una. Hay una mesa, si no me equivoco, de las principales que no hicimos, que es la prensa. La prensa te sirve para hacer goma, metés partes de goma y hacés goma, o si no metés chatarra y hacés placas. Hoy en día no la veo tan buena la prensa, en su momento era mejor. Hoy en día hay mejores formas de conseguir goma, más formas de conseguir goma. Después sí, me faltan otras mesas, esta, me faltan esta, esta, pero ya son mesas avanzadas, ¿no? Yo me refiero a mesas básicas hasta la prensa, ponele. Y no es una básica la prensa, pero vamos a ponerlo como que todo el mundo puede llegar a hacer, hasta la prensa. Ya después acá ya te pide, ves, otro tipo de recursos, además que lo necesitas para otro tipo de cosas. Hasta ahí sería el un grey de la base, seguramente esto después lo ponga en un video, por si me preguntan. Capi, ¿me mostrás tu base, por favor? Como te prometí al principio, te voy a decir la cantidad exacta de recursos que necesitas para hacer esta misma base. En este momento la base tiene 64 paredes de piedra, que equivalen a 640 tablones de madera, 1280 ladrillos de piedra y 640 de roble. Y en los pisos tenemos un total de 85, que equivalen a 425 tablones, 1700 ladrillos de piedra y 850 placas de hierro. Créanme que parecen muchos recursos, pero no son tantos. Si juegan bastante podrán hacerlo rápidamente, ya que esta base no ocupa todo el terreno. Quisiera saber si son team base pequeña o team base grande, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima.